Buenos días, hemos venido hablando del perdón en las últimas semanas y le hemos puesto a esta serie, déjalo ir, haciendo la analogía ahí de que nosotros vamos a soltar de nuestro corazón cualquier cosa y no vamos a albergar resentimientos y en primera instancia estuvimos hablando del perdón que nosotros hemos recibido por parte de Dios, en un sentido es un perdón entre comillas porque no fue que Dios simplemente borró nuestras faltas, sino más bien que fueron borradas porque Jesús pagó el precio por las consecuencias de todos nuestros pecados, de todos aquellos que hemos recibido el don de la salvación Entonces él, alguien sí pagó el precio de nuestros pecados Y por eso es que la justicia de Jesús, o sea su rectitud ha venido a ser parte de nuestra vida también Luego la semana pasada estuvimos en la parábola del siervo despiadado Y comentábamos como la deuda por nuestros pecados que nosotros acumulamos durante toda nuestra vida es bien grande Y hemos recibido el perdón del Señor y él espera que nosotros perdonemos también a los demás Mi hermano no se merece ese perdón, pero yo tampoco Y al final de esa parábola Jesús decía de que, verdad, que hay tormento y castigo Para quienes no perdonen de corazón a sus hermanos Entonces hoy vamos a estar hablando de lo que significa perdonando de todo corazón Entonces vamos a orar, les parece, yo sé que hemos orado, pero muy específicamente yo quiero que pidamos al Señor Que Él suavice nuestros corazones y que dispongamos nuestro corazón a su mensaje Señor, en esta mañana nos disponemos a ti Y reconocemos Señor que tú eres un Dios justo y bondadoso Queremos ser buena tierra donde tú siembres tu palabra Queremos que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana Y que tú nos hables En el nombre de Jesús Voy a empezar con una parte técnica, está bien, y después vamos a irnos a la Biblia Y quiero que definamos un poquito qué es el perdón Literalmente si usted busca una definición un poquito elaborada Literalmente es la acción que nosotros realizamos cuando decidimos no guardar rencor ni venganza ante una ofensa Implica que nuestro corazón va a estar limpio de amargura, de ira, de enojo Es algo que pasa aquí adentro No tiene nada que ver con la persona que me ofendió Es la decisión interna de que nosotros no vamos a albergar aquí adentro amargura ni dolor Es una determinación que tenemos nosotros por un corazón sano y limpio Y en el primer capítulo de esta serie hablábamos, verdad Pablo decía de levantar manos limpias al Señor Eso significa un corazón sin amargura Ahora, el perdón, verdad, o cuando nosotros necesitamos perdonar es porque hubo afuera ya de alguna manera lo que nosotros vamos a llamar una ofensa Algo pasó, algo, alguien dijo o hizo y eso hace que nosotros aquí adentro suframos o un dolor o un cambio y ya nosotros no vemos a esa persona de la misma manera Pero nuestra actitud cambia y ya no vemos las cosas igual o a la persona igual por lo que dijo o por lo que hizo o por lo que no dijo o lo que no hizo Ahora las ofensas son muy relativas ¿Verdad? Este, puede ser que esta persona lo hizo sin intención y yo me sentí dolida Y también puede ser que esta persona hizo algo malo pero a mí no me afectó A mí me pasó no hace mucho con alguien Primeramente esta persona dijo algo y dijo algo fuerte pero a mí, verdad, no me dolió lo que él dijo Yo pensé, está teniendo un mal día Pero dos o tres días después esta persona me buscó y me pidió perdón Yo le dije, no, verdad, tranquilo, verdad, yo no lo tomé a mal Pero esta persona me dijo, es que yo sé que estuvo mal, entonces yo te, verdad, te quiero pedir perdón Bueno, pasaron unos meses Y de repente estuvimos también en una reunión donde yo fui la que dije algo que estuvo como fuera de tono Pero él, porque era con la misma persona, verdad, él no lo tomó a mal Pero yo llegué a la casa como, ay, me sentía tan mal Y me sentí muy angustiado, le comenté a Paul y yo dije, no, yo le voy a pedir perdón Y bueno, no lo llame, le escribí un email Y Paul me dijo, conociendo a fulano, no te preocupes, me dice Pero yo sabía yo que estuvo mal y entonces yo le escribí un email Y yo le, verdad, porque ya iban a ser varios días sin verlo, entonces yo le escribí un email Y le pedí perdón Y él me respondió, ay, nada que ver, tranquila, yo no lo tomé a mal y que no me preocupara Pero yo necesitaba, yo reconocer que, verdad, porque yo sí supe que estuvo mal de mi parte Entonces eso es un poquito para dimensionarnos, verdad, lo que es una ofensa Y a veces cómo está ahí involucrado el perdonar Ahora ya dijimos que el perdón es una decisión nuestra De no albergar ni resentimiento, ni dolor, ni amargura Y ahora vamos a hablar de lo que no es el perdón El perdón no significa que nosotros olvidamos Significa que yo recuerdo aquello, pero no lo recuerdo con dolor Lo recuerdo como recordar el día de ayer y a mí me preguntan, ¿qué hiciste ayer? Y no hay ningún sentimiento ahí relacionado, bueno, yo ayer hice tal y tal y tal No recuerdo con dolor Si usted de repente le recuerdan a alguien o habla y de repente usted Y su recuerdo es con una, verdad, con odio o con amargura o con tensión Ponga atención porque posiblemente usted aún ocupe perdonar a esa persona Perdonar, el perdón no es necesariamente reconciliación Para perdonar se ocupa una persona, pero para reconciliarse se ocupan dos Usted puede perdonar de corazón a alguien, pero si esa persona no cambia Es difícil reconciliarse Un ejemplo es, si yo voy al mecánico y ese mecánico me cobró un montón, pero me dejó mal el carro Puede ser que yo lo perdone de todo corazón Y a mí me hablan de ese mecánico y yo llego a que ya no me duele, ya no me pesa el dinero Pero obviamente yo no le voy a llevar mi carro si esa persona sigue siendo mal mecánico Ustedes no creen que sería falta de sabiduría si yo sigo llevando ahí mi carro Y yo digo, bueno, es que pobrecito, yo ya lo perdoné Ustedes no creen que él tiene que cambiar para que yo le vuelva a llevar mi carro Algo tiene que aprender él ¿Verdad? Y yo me voy a buscar otro mecánico Entonces, el perdón no es necesariamente olvidar Y no es necesariamente reconciliación Pero esa persona tiene que cambiar a fin de restaurarnos completamente El Señor no nos ha mandado a nosotros a cultivar relaciones dañinas Nos ha llamado a hacer luz, pero también nos da juicio e inteligencia Por último, tres cosas Entonces, es muy sano para nosotros aprender a perdonar Aprender a pedir perdón Y rápidamente también aprender a estar a cuentas con Dios Reconocer nuestros pecados delante del Señor Dice Primera de Juan que el que dice que no tiene pecado es mentiroso El Señor espera que nosotros reconozcamos delante de él bien las cosas Que confesemos ante él nuestras faltas Y que recibamos su amor y su gracia, su perdón Entonces, con esa parte técnica o esas visitas vamos a irnos a Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 Vamos a arrancar a leer a partir del 9 Dice ahí en el versículo 9 Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciente De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto Y above all, these put on love, which binds everything together in perfect harmony Entonces, si en el versículo 12, verdad, hay que como escogidos de Dios, santos y amados, nos revistamos de amor o de afecto entrañable Si algunas traducciones dicen de amor en vez de afecto entrañable Dice el romano es que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo Y ese amor divino, verdad, esa esencia de Dios, por fe, se ha derramado, ha sido derramado en nuestros corazones Y realmente hermanos, para poder llegar a perdonar, verdad, vamos a ir viendo como llaves para ayudarnos a perdonar de todo corazón Pero sin amor de Dios en nuestros corazones, va a ser entonces un esfuerzo muy grande en nuestra humanidad Creo que sabemos que en nuestra humanidad, en nuestras propias fuerzas, las cosas no funcionan igual Tiene que ser que Dios nos dé esa provisión de amor Sí, la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Yo creo que nadie daría un hijo para ser sacrificado por amor a nadie más Estamos hablando de un amor muy grande, el amor de Dios Y ese es el amor que usted y yo vamos a buscar para perdonar de todo corazón Entonces Pablo dice, verdad, revístanse de ese amor Y dice, revístanse también de bondad La bondad es una habilidad que nos permite servir a los demás Es la cualidad que nos permite ser bondados, perdón, generosos, tolerantes Obviamente entre más amamos a X persona, verdad, más fácil se nos es hacer cosas buenas para esta persona Luego dice el versículo que se revistan de humildad Jesús, verdad, que es nuestro modelo, él era humilde, profundamente humilde La humildad es la habilidad de no jactarnos No jactarnos de lo que somos o de lo que tenemos La humildad tiene que ver con no tener orgullo Implica que vamos a hacer las cosas sin esperar reconocimiento ni recompensa La falsa humildad La falsa humildad, la que pone una carita ahí, esa es la que está esperando que lo recompensen o que lo vean Y esa es la que está esperando que la humanidad, esa es la que está esperando que la humanidad Y esa es la falsa humildad Y esa es la palabra muy clara que, verdad, nosotros debemos desechar eso La verdadera humildad es aquella que no niega lo que somos, pero no se jacta de eso, ni basa su identidad En aquella cosa que tengamos o que seamos Entonces, verdad, nos vamos a vestir de ese amor, de bondad, humildad, paciencia A fin de llegar al 13, verdad, que dice que Que se toleren unos a otros y se perdonen Si alguno tiene queja contra otro Ahora, esa palabra Que se perdonen Es una palabra que en el original tiene que ver con Perdonar, pero también con Hacer un favor o mostrar bondad incondicionalmente Tiene que ver con dar con liberalidad Quiere decir que no es solo perdonar de borrar la falta Sino que también significa de nosotros que vamos a mostrar Amabilidad o que vamos a dar generosamente a esta persona Ahora, no es que estamos diciendo aquí que cuando alguien te hace algo y usted lo perdona Además, usted tiene que darle algo a esa persona Pero sí, te estamos diciendo que esa debe ser nuestra actitud Y es que ese es el perdón que Dios nos dio O sea, el Señor no solamente borró nuestras faltas y ya Sino que el Señor nos ha dado su amor, su gracia, sus vestiduras, su santidad, verdad Él nos ha dado en abundancia Imagínense que el Señor dijera Bueno, está bien, yo los voy a perdonar No se van a ir al infierno, pero hasta ahí No los ayudan nada más Estaremos fritos todos Imagínense ustedes sin la bondad de Dios Sin la ayuda de Dios cada día Sin su consuelo, sin su amor, sin su provisión Póngale todo lo que quiera ¿Verdad? O sea, gracias Señor que mis culpas son borradas Pero gracias también por todo lo que tú nos das Y ese es el perdón Que hemos recibido de Él Y que Él espera que tú y yo demos a los demás Y sí, los demás no se lo merecen Pero nosotros tampoco Tal vez algo importante para ayudarnos a llegar a este tipo de perdón Es ver el versículo el 9, el 10 y el 11 Dice el 9 que Nos despojemos, dice Ahora que se han quitado El ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios Es muy difícil llegar a ese perdón Si nosotros no nos hemos despojado De la vieja naturaleza Esa vieja naturaleza Esa bandida es la orgullosa La egoísta Y la resentida Y dice el 10 Y se han puesto Y se han puesto el de la nueva naturaleza Que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador Es la nueva naturaleza La que nos permite a nosotros llegar a ese amor Y es ese nuevo conocimiento del Creador Que nos permite a entender su amor Ahí, verdad Esa es otra llave, verdad No es en nuestras fuerzas Sino en esta nueva naturaleza Que el Señor quiere que nosotros tengamos Y dice en el 11 Que esta nueva naturaleza En esta nueva naturaleza No hay ni griego ni judío Y dice en el 11 Que esta nueva naturaleza Y dice en el 11 There's no distinction If you're a Greek or a Jew There's no distinction ¿Y eso qué es y dónde es? ¿Aquí o allá afuera? ¿Ustedes están allá afuera o están conmigo? Señor, yo perdono Y lo suelto Y sin resentimiento Sin resentimiento Y sin dolor Bueno, en esta nueva naturaleza No hay diferencias Ni sociales Ni por raza Ni por cultura Esta es una llave importante Y usted podrá decir Qué raro ¿Por qué ese versículo Ahí metido? Porque muchas veces Las ofensas O dejarnos ofender Está relacionado Con lo que nosotros Creemos que son Nuestros derechos A veces es lo que la persona Hizo Y hizo mal Pero aún en esa circunstancia A veces nosotros Podemos tener La madurez De decir Actuó mal Tuvo un mal día Nosotros tenemos Que cultivar Una comunidad Donde ya no hay Diferencias de nada Donde el foco Es que Cristo Es todo Dice al final Del versículo Cristo es todo Y está en todos Ya no nos aferramos A nada Que traigamos Mi identidad Está puesta En él Mi seguridad Está puesta En él Y así No, no Verdad Eso nos va a ayudar A no caer En la tentación De aferrarnos Al viejo ser Ya no importa Quien es estudiado Y quien no Verdad Estas divisiones Que Pablo Pone aquí Eran muy importantes En esa sociedad Había que ser Un judío Muy maduro Para poder ser cristiano Y entender Que este gentil Ahora era igual Que yo Alguien que era libre Ocupaba mucha madurez Para entender Que es esclavo A la par Que era cristiano Era igual Era una sociedad Con muy poca Alfabetización Entonces Se ocupaba Mucha madurez En alguien estudiado Para comprender Y tratar A otra persona Como iguales Porque ya ahora Somos iguales En Cristo Y en este ambiente De todos iguales Nos amamos Profundamente Y el perdón Fluye mucho más Fácilmente Ahora nos vamos Ahora nos vamos a ir Al capítulo 4 De Colosenses A los versículos 10 y 11 Ya dijimos Ya dijimos que Pablo Escribió esta carta Y entonces Pablo En el capítulo 10 Dice Está ya en los saludos Y dice Aristarco Mi compañero de cárcel Les manda saludos Así como también Marcos El primo de Bernabé En cuanto a Marcos Ustedes ya han recibido Instrucciones Si va a visitarlos Recibanlo bien Dice el 11 También nos saluda Jesús Llamado al justo Estos son los únicos Judíos Que colaboran Conmigo En pro del reino De Dios Y me han sido De mucho consuelo Tal vez usted Me podrá decir Qué raros Esos versículos Que Sofía Está leyendo Ahorita Creo que es importante Que sepamos Quién es Marcos Y entonces Usted va Vamos a ir A Hechos Capítulo 12 Nada más Usted se tiene Que acordar Que Pablo Dice Estos hombres Me han ayudado Me han ayudado Mucho Aquí está Marcos Y si Marcos Llega a visitarlos Recibanlo bien Entonces si vamos A ir a Hechos Capítulo 12 El último versículo El versículo 25 Dice que Dice En la iglesia En la iglesia de Antioquía Eran profetas Y maestros Bernabé Simeón Lucio Manahendra Y Saulo Dice que ayunaron Y que el Espíritu Santo Se paró A Bernabé Y a Saulo Y dice Y dice Que ayunaron Y que oraron Por ellos Y los despidieron Dice el cuatro Bernabé Y Saulo Enviados Por el Espíritu Santo Bajaron A Seleucia Y de allí Navegaron A Chipre Al llegar a Salamina Predicaron La palabra De Dios En las sinagogas De los judíos Tenían también A Juan Como ayudante Recorrieron Toda la isla De Pafos Allí Se encontraron Ah Si Viene toda la historia Del hechicero ¿Verdad? Se encontraron Un hechicero Y entonces Vamos a saltar Al trece Pablo y sus compañeros Se hicieron a la mar Desde Pafos Y llegaron Hasta Perga En Pamphilia Juan se separó De ellos Y regresó A Jerusalén Y Entonces Tenemos a Juan Juan Marcos Juan llamado Marcos Y él está Con Pablo Y Bernabé Y ahí al inicio Del capítulo trece Vemos El punto de partida Del primer viaje Misionero De Pablo Y Verdad Ellos Salen de Antioquía Hacia Seleucia Y de ahí A la isla De Chipre Cuando llegan a Pafos Pablo se quiere Embarcar Hacia Perga Pero en Pafos Es donde Marcos Decide regresar A Jerusalén De Pafos A Perga Hay trescientos Kilómetros Recordemos Que No eran Cruceros Cinco Estrellas Y La escritura No nos dice Más De por qué Marcos Se regresa A Jerusalén Pero Si nos dice Que a Pablo No le pareció Esa decisión Acompáñenme A Hechos Capítulo Quinto Quince Treinta Y seis Dice así Algún tiempo Después Entiéndose Más o menos Unos tres años Por lo que Sumamos Y restamos En los capítulos Trece Y catorce Desde algún tiempo Después Pablo le dijo A Bernabé Volvamos a visitar A los creyentes En todas las ciudades En donde hemos Anunciado La palabra Del Señor Y veamos Y veamos Cómo Están Resulta Que Bernabé Quería llevar Con ellos A Juan Marcos Pero a Pablo No le pareció Prudente Llevarlo Porque los había Abandonado En Pamphilio Y no había Seguido Con ellos En el trabajo Se produjo Entre ellos Un conflicto Tan serio Que acabaron Por separarse Bernabé Se llevó A Marcos Y se embarcó Rumbo a Chipre Mientras que Pablo Escogió A Silas Después De que Los hermanos Los encomendaron A la gracia Del Señor Pablo Partió Y viajó Por Siria Y Cilicia Pablo Sentía Que Marcos Los había Abandonado En Pamphilio Y no había Seguido Con ellos En el trabajo Pero Bernabé Sí quería Llevar A Juan Marcos Que sí Que no Que sí Que sí Lo llevamos Y que no Lo llevamos Es que Nos abandonó Ahora ¿Quiénes votan Que Pablo Ya había Tres años Después ¿Quiénes votan O quiénes creen Que Pablo Había perdonado A Marcos? Yo pienso Que sí Lo había Perdonado Porque Me parece Que verdad Era un cristiano Muy maduro Ya era Un líder En la iglesia Yo le doy Me voto A que Pablo Ya lo había Perdonado De todo corazón Pero no quería Llevarlo O no lo quería Llevar con él Ahora O Bernabé Ya lo había Perdonado O Bernabé Nunca se ofendió Pero Bernabé No tenía Ningún problema Con llevarlo Con él Para hacer El cuento Cuarto Se separaron Dos líderes Ancianos De la iglesia Primitiva Se separaron Por este Juan Marcos Y Bernabé Se lo llevó Con él Y Pablo Se llevó A Silas Eso es Bien fuerte No sabemos Más De la historia De cómo Sí se Reconciliaron Pero obviamente Hubo Una Reconciliación Porque usted Y yo Acabamos De leer En la Carta De Colosenses Que Pablo Dice Saludos Saludos De Aristarco Y saludos De Juan Marcos Que está Aquí Conmigo Y estos Son los Únicos Que han Quedado Conmigo De la Circuncisión Y me Han Ayudado Mucho Y están En Prisión Usted Y yo Acabamos De leer Eso En Colosenses Juan Marcos Estaba Ahí Con Y todavía Pablo Les dice Eh Y si Los Visita Juan Marcos Por favor Lo reciben Muy bien Ahora Sabemos Varias Cosas Más De Marcos En La Epístola De Pedro Pedro Dice Que Marcos Está Con Él Y Que Le Ayuda Bastante Cuando Pablo Le escribe A Timoteo La Segunda Epístola Le Dice Timoteo Toma Marcos Y Tráele Contigo Porque Me Es Útil Para El Ministerio Y También Sabemos Por La Escritura Que Se Llegó A Reconciliar Pablo Con Bernabé Porque En Corintios En Primera Corintios Pablo Dice Que Los demás No Tienen Derechos Y Yo Tal Y Tal Y Tal Este Pablo Que Tuvo Este Conflicto Tan Grande Con Bernabé Es El Que Nos Dice Perdonen Como Dios Nos Ha Perdonado Suelten La Vieja Naturaleza Revístanse De La Nueva Naturaleza Vean Papitos Todos Somos Iguales Revístanse De Amor De Bondad De Humildad De Paciencia Y Perdónense Como Dios Los Ha Perdonado Y Si Marco Va A Visitarlos Reciban Lo Bien Por Solo Con El Amor De Dios Nos Podemos Perdonar De Todo Corazón Lo Más Importante Es Nuestra Decisión De Perdonar El Cómo Es Secundario Quien Recibe Gracia Es Capaz De Darla Y Quien Recibe El Perdón De Dios Es Capaz De Dar Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Orar Les Parece So I Want You To Stand And We Are Going To Pray Together Señor Te Damos Gracias Por Tu Amor Y Tu Bondad Para Con Nosotros Gracias Por Tu Gracia Tu No Solo Has Perdonado Nuestros Pecados Sino Que También Nos Has Dado En Abundancia De Tu Amor Y Tu Bondad Oh Señor Que Seríamos Que Sería De Nosotros Sin Ti Queremos Recibir Ese Amor Esa Gracia Tuya Y Pedimos Mucho De Tu Amor Para Ser Capaces Señor De Perdonar A Nuestros Hermanos De Todo Corazón Solo Tú Nos Puedes Ayudar A Perdonar Y Soltar De Todo Corazón Ponemos Nuestros Ojos En Ti Cristo Tú Tú Eres Todo Y Solo Tú Nos Puedes Dar También Esa Humildad Que Tú Tuviste Señor Solo Tú Nos Puedes Dar La Actitud Para Perdonar Correctamente Pedimos Pedimos Por Reconciliación En Nuestras Relaciones Que Tú Sanes Nuestros Hogares Nuestras Amistades Suaviza Nuestros Corazones Límpianos De Amarguras De Odios De Resentimientos Queremos Devantar Manos Santas A Ti Y Sin Ti No Lo Podemos Hacer Sánanos Señor Sánanos Te Bendecimos Señor Te Damos Gracias Levantamos Tu Nombre En Altos En El Nombre De Jesús Gracias Amén